Sé que mi hermanito ya descansa en paz También sé que por más que llore Aunque le lleve un millón de flores Y desde que te fuiste ya nada es igual A veces tengo que reír pero la vida sigue igual Yo sé que mi hermanito ya descansa en paz También sé que por más que llore Aunque le lleve un millón de flores Y desde que te fuiste ya nada es igual A veces tengo que reír pero la vida sigue igual Hermano, te amo, no sabes cuánto te extraño Y seguimos en las mismas pero al rato nos topamos Yo sé que mucho en la vida vamos a olvidarte Hoy por siempre voy a recordarte Ya pasaron dos años desde que te adelantaste ¿Por qué pasó? Solo Dios puede contarte Una persona tan joven su mente era superarse Allá está mi hermanito que en paz descanse el comino Tengo recuerdo cuando éramos niños El hermano consentido todo lo que compartimos Aquí estás en mi memoria y te juro que no te olvido Porque crees que a veces lloro y no acepto que ya te han sido Tus canciones escucho en repetidas ocasiones Y me queda bien clarito, eras bueno pa' las misiones Pero se me cierra el mundo, solo Dios sabe razones Los recuerdos más bonitos van en nuestros corazones Lo lamento, no se pudo hacer nada en el momento Cuando dieron la noticia ya se había perdido el tiempo Tú sabes cuánto te extraño, todos saben que no miento Si pudiera abrazarte te juro que ya no te suelto Yo sé que mi hermanito ya descansa en paz También sé que por más que llore Aunque le lleve un millón de flores Y desde que te fuiste ya nada es igual A veces tengo que reír pero la vida sigue igual De niños y de grandes como siempre nos cuidábamos Inocentes en la calle así jugábamos Muchas salidas, momentos maravillosos Una familia nos cuidabas uno al otro Peleábamos, a veces discutíamos sin razón Pero el amor que yo te tengo neta que nunca cambió Siempre te quise, bastantes más te quiero todavía Y así va a ser por siempre hasta que se acabe mi vida Sigo igual extraño